Yo te voy dando mi relato. Vamos a abrir ahora un capítulo de inseguridad. La gestión provincial anterior, la decisión con respecto a este área en Rosario, fue cerrar una buena parte de las comisarías barriales y concentrar todo en algunas mega comisarías por región y sobre todo mandar a la policía a recorrer las calles. Esta determinación, repito, tomada en la gestión anterior, fue revisada por esta gestión actual y la idea era revertir esa política y empezar a abrir algunas otras comisarías porque los vecinos lo reclamaban. Agustina Pugliese viene a contar qué pasa en Francia al 3600, donde antes funcionaba la comisaría 18 y supuestamente iba a reabrir. ¿Qué pasó, Agustina? ¿Cómo estás? ¿Qué tal? ¿Cómo te va, Pablo? Sí, sí, es Viedma y Ovidio Lagos, hace 20 años atrás, era donde funcionaba inicialmente la comisaría 18, para aquellos que son de la zona se deben acordar seguramente. Ahora, ya hace unos 20 años, está en la dirección que decías vos recién. Fíjense lo que pasó a partir del 20 de septiembre del año 2021. Primero, esta instancia que vos planteabas, que en la gestión anterior, lo que se había hablado era de mega comisarías y que las denuncias iban a ser realizadas en centros territoriales de denuncia. Pero después, a raíz de la gestión de Perotti, se decidió otra cosa. Y en el 2021 se prometió, y esta nota la hizo nuestra compañera Almudena, recién nos recordaba esta cuestión esa también, de que iban a empezar a funcionar poco a poco las comisarías que por una decisión de una gestión habían dejado de funcionar y esas denuncias se iban a hacer en centros territoriales de denuncia. Bueno, algunas comisarías se fueron reabriendo. Fueron 11 las que estaban cerradas y poco a poco, durante la gestión de este gobierno, fueron abriendo. Ahora bien, nosotros hablamos por una fuente del Ministerio de Seguridad que nos decía por qué la comisaría 18 hoy está prácticamente igual que el 20 de septiembre del año 2021, cuando los vecinos reclamaban la reapertura porque decían que hay muchos robos en la zona. Está prácticamente igual porque esta comisaría no tiene alcaidía. Entonces, al no tener alcaidía, no fue una prioridad para el Ministerio de Seguridad poder resolver las problemáticas edilicias que tenía, incluso ponerla en funcionamiento nuevamente. Porque hay una problemática muy importante en cuanto a dónde van los presos, dónde alojar los presos, y las comisarías, dicho por incluso referentes del Poder Judicial mismo, están alojando en este momento a más de mil detenidos, que esto no está bien, pero es lo que está ocurriendo. Entonces, las comisarías que pueden alojar detenidos están siendo prioridad. Como la comisaría 18 no tiene esta posibilidad, directamente no fue la refacción de esta comisaría una prioridad para el gobierno. Lo que pide la gente puntualmente, que es Pablo, que reformen esta comisaría y que vuelva a ser un espacio donde los vecinos puedan ir a hacer denuncias cuando se sienten en una situación de inseguridad, cuando son asaltados, y hay una no respuesta. Lo que dijeron de parte del gobierno, y puntualmente lo vamos a leer, es que están los planes reabrir esta comisaría, pero no sabemos cuándo. Bueno, claro, lo que plantean los vecinos es que, más allá del patrullaje, que muchas veces es escaso en sectores donde hay comisarías abiertas, pero es casi como un elemento, o uno lo piensa, ¿no?, de persuasión y de referencia. Persuasión para los delincuentes y referencia para las personas del barrio. Pero vamos a escuchar ahora el testimonio de los vecinos, de Francia, el 3600, y escuchen lo que dicen sobre lo que ellos notan que pasa ahí adentro, porque no es solo que está deshabitada, sino que ellos notan que hay actividades delictivas. Escuchen este testimonio. No abrió, la plata fue depositada, y dijeron que era una de las primeras comisarías que iban a arreglar, y se abrieron tres o cuatro, y esta ni la arreglaron, no trajeron material, nada. Ayer encontramos mucho cable que sale de ahí adentro, y la ventana abierta del balcón. ¿Qué quiere decir eso? ¿Que alguien supuestamente ingresó? Sí, 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 ingresan, ingresan. No sabemos bien por dónde, pero ingresan. ¿Cuánto hace que están sin la comisaría, y tiempo antes hasta que vinimos hicimos una recorrida? ¿Cuántos años? ¿Dos años o tres? ¿Cuatro ya? ¿Cuántos años ya? Cuatro entonces, cuatro, pero nos viven robando. La semana pasada robaron las terrazas, nos robaron balanzos, todo lo de la terraza no se puede dejar nada. Zapatillas, lo que encuentran, se lo llevan. Está la policía con el corredor seguro, están los chicos ahí con el móvil, pero no hay seguridad, porque ellos están ahí, y acá hay un espacio que puede ser ocupado. Ellos tienen que dejar a veces el corredor libre, se tienen para ir al baño, tienen que ir a la estación de servicio, teniendo acá un espacio disponible, que podríamos tener directamente policía todo el tiempo para pegarnos. Cambió mucho el ambiente desde que la comisaría se cerró. Se encuentran personas durmiendo en la avenida, en la calle, y todos los robos que se ocasionan. Y así estamos, me parece que no es justo. Hasta para hacer una denuncia, tenemos que dirigirnos a la 21, aunque queda nada que ver con esto, con lo que es el barrio. Murió una joven de 21 años por dengue, oriunda de Rafaela. Es la tercera víctima fatal por el dengue. Esa es la información que hay desde la provincia.